No, no es percepción es la cruda realidad, México, Baja California, Estado de México, Tamaulipas y Zacatecas, está atravesando uno de los momentos más violentos de su historia, Baja California, Estado de México, Tamaulipas y Zacatecas, los estados más peligrosos para vivir. Así lo confirma el reporte del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional publicado este fin de semana, en donde se reporta que en el mes de septiembre, se cometieron en promedio 85 homicidios al día, dando un total de 2,564 personas que perdieron la vida de forma violenta en todo el mes y llama la atención que cuando pensamos en estados violentos, solemos pensar en Guerrero o Veracruz, Pero de acuerdo con el informe, Baja California fue el estado en el que se registraron más asesinatos en septiembre con 264. En cuanto a secuestros el informe refleja un descenso en el número de casos registrados este mes, sin embargo se mantiene en promedio con lo visto en meses anteriores. El Estado de México y Veracruz fueron los estados con mayor índice de secuestros, seguidos por Tamaulipas y Zacatecas, mientras que en extorsiones, el Estado de México, Nuevo León y Veracruz son los estados que registraron mayor incidencia de este delito. El informe revela que este ha sido uno de los años con mayor delincuencia durante el sexenio de Peña Nieto y evidencia la forma en la que el AMPA ha logrado rebasar y por mucho los protocolos de seguridad del gobierno federal. Y si hace un año se hablaba de que el 2016 podía ser el año más violento desde el 2011, este año, pinta para ser el más violento en la historia de México, pues en tan solo nueve meses se han registrado 34.327 homicidios en todo el país. Y cabe señalar que estas cifras, solo hacen referencia a los delitos registrados en averiguaciones previas o carpetas de investigación, por lo que en determinado caso, faltan las personas que deciden omitir una denuncia. La cifra no es menor, y es que 34.327 homicidios en el año que no es solo una estadística, sino el resultado de muchas familias que ahora están incompletas. No, no es percepción es la cruda realidad, México, Baja California, Estado de México, Tamaulipas y Zacatecas, está atravesando uno de los momentos más violentos de su historia. Baja California, Estado de México, Tamaulipas y Zacatecas, los estados más peligrosos para vivir. Así lo confirma el reporte del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional publicado este fin de semana, en donde se reporta que en el mes de septiembre, se cometieron en promedio 85 homicidios al día, dando un total de 2.564 personas que perdieron la vida de forma violenta en todo el mes. Si llama la atención que cuando pensamos en estados violentos, solemos pensar en Guerrero o Veracruz, pero de acuerdo con el informe, Baja California fue el estado en el que se registraron más asesinatos en septiembre con 264. En cuanto a secuestros el informe refleja un descenso en el número de casos registrados este mes, sin embargo se mantiene en promedio con lo visto en meses anteriores. El Estado de México y Veracruz fueron los estados con mayor índice de secuestros, seguidos por Tamaulipas y Zacatecas, mientras que en extorsiones. El Estado de México, Nuevo León y Veracruz son los estados que registraron mayor incidencia de este delito. El informe revela que este ha sido uno de los años con mayor delincuencia durante el sexenio de Peña Nieto y evidencia la forma en la que el AMPA ha logrado rebasar y por mucho los protocolos de seguridad del gobierno federal. Y si hace un año se hablaba de que el 2016 podía ser el año más violento desde el 2011, este año, pinta para ser el más violento en la historia de México, pues en tan solo nueve meses se han registrado 34.327 homicidios en todo el país. Y cabe señalar que estas cifras, solo hacen referencia a los delitos registrados en averiguaciones previas o carpetas de investigación, por lo que en determinado caso, faltan las personas que deciden omitir una denuncia. La cifra no es menor, y es que 34.327 homicidios en el año que no es solo una estadística, sino el resultado de muchas familias que ahora están incompletas. No, no es percepción es la cruda realidad, México, Baja California, Estado de México, Tamaulipas y Zacatecas, está atravesando uno de los momentos más violentos de su historia. Baja California, Estado de México, Tamaulipas y Zacatecas, los estados más peligrosos para vivir. Así lo confirma el reporte del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional publicado este fin de semana, en donde se reporta que en el mes de septiembre, se cometieron en promedio 85 homicidios al día, dando un total de 2.564 personas que perdieron la vida de forma violenta en todo el mes y llama la atención que cuando pensamos en estados violentos, solemos pensar en Guerrero o Veracruz, pero de acuerdo con el informe, Baja California fue el estado en el que se registraron más asesinatos en septiembre con 264. En cuanto a secuestros el informe refleja un descenso en el número de casos registrados este mes, sin embargo se mantiene en promedio con lo visto en meses anteriores. El Estado de México y Veracruz fueron los estados con mayor índice de secuestros, seguidos por Tamaulipas y Zacatecas, mientras que en extorsiones. El Estado de México, Nuevo León y Veracruz son los estados que registraron mayor incidencia de este delito. El informe revela que este ha sido uno de los años con mayor delincuencia durante el sexenio de Peña Nieto y evidencia la forma en la que el AMPA ha logrado rebasar y por mucho los protocolos de seguridad del gobierno federal. Y si hace un año se hablaba de que el 2016 podía ser el año más violento desde el 2011, este año, pinta para ser el más violento en la historia de México, pues en tan solo nueve meses se han registrado 34.327 homicidios en todo el país. Y cabe señalar que estas cifras, solo hacen referencia a los delitos registrados en averiguaciones previas o carpetas de investigación, por lo que en determinado caso, faltan las personas que deciden omitir una denuncia. La cifra no es menor, y es que 34.327 homicidios en el año que no es solo una estadística, sino el resultado de muchas familias que ahora están incompletas. No, no es percepción es la cruda realidad, México, Baja California, Estado de México, Tamaulipas y Zacatecas, está atravesando uno de los momentos más violentos de su historia. Baja California, Estado de México, Tamaulipas y Zacatecas, los estados más peligrosos para vivir. Así lo confirma el reporte del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional publicado este fin de semana, en donde se reporta que en el mes de septiembre, se cometieron en promedio 85 homicidios al día, dando un total de 2.564 personas que perdieron la vida de forma violenta en todo el mes y llama la atención que cuando pensamos en estados violentos, solemos pensar en Guerrero o Veracruz, pero de acuerdo con el informe, Baja California fue el estado en el que se registraron más asesinatos en septiembre con 264. En cuanto a secuestros el informe refleja un descenso en el número de casos registrados este mes, sin embargo se mantiene en promedio con lo visto en meses anteriores. El Estado de México y Veracruz fueron los estados con mayor índice de secuestros, seguidos por Tamaulipas y Zacatecas, mientras que en extorsiones. El Estado de México, Nuevo León y Veracruz son los estados que registraron mayor incidencia de este delito. El informe revela que este ha sido uno de los años con mayor delincuencia durante el sexenio de Peña Nieto y evidencia la forma en la que el AMPA ha logrado rebasar y por mucho los protocolos de seguridad del gobierno federal. Y si hace un año se hablaba de que el 2016 podía ser el año más violento desde el 2011, este año, pinta para ser el más violento en la historia de México, pues en tan solo nueve meses se han registrado 34.327 homicidios en todo el país. Y cabe señalar que estas cifras, solo hacen referencia a los delitos registrados en averiguaciones previas o carpetas de investigación, por lo que en determinado caso, faltan las personas que deciden omitir una denuncia. La cifra no es menor, y es que 34.327 homicidios en el año que no es solo una estadística, sino el resultado de muchas familias que ahora están incompletas. No, no es percepción es la cruda realidad, México, Baja California, Estado de México, Tamaulipas y Zacatecas, está atravesando uno de los momentos más violentos de su historia. Así lo confirma el reporte del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional publicado este fin de semana, en donde se reporta que en el mes de septiembre, se cometieron en promedio 85 homicidios al día, dando un total de 2.564 personas que perdieron la vida de forma violenta en todo el mes y llama la atención que cuando pensamos en estados violentos, solemos pensar en Guerrero o Veracruz, pero de acuerdo con el informe, Baja California fue el estado en el que se registraron más asesinatos en septiembre con 264. En cuanto a secuestros el informe refleja un descenso en el número de casos registrados este mes, sin embargo se mantiene en promedio con lo visto en meses anteriores. El Estado de México y Veracruz fueron los estados con mayor índice de secuestros, seguidos por Tamaulipas-Zacatecas, mientras que en extorsiones, el Estado de México-Nuevo León y Veracruz son los estados que registraron mayor incidencia de este delito. El informe revela que este ha sido uno de los años con mayor delincuencia durante el sexenio de Peña Nieto y evidencia la forma en la que el AMPA ha logrado rebasar y por mucho los protocolos de seguridad del gobierno federal. Y si hace un año se hablaba de que el 2016 podía ser el año más violento desde el 2011, este año, pinta para ser el más violento en la historia de México, pues en tan solo nueve meses se han registrado 34.327 homicidios en todo el país. Y cabe señalar que estas cifras, solo hacen referencia a los delitos registrados en averiguaciones previas o carpetas de investigación, por lo que en determinado caso, faltan las personas que deciden omitir una denuncia. La cifra no es menor, y es que 34.327 homicidios en el año que no es solo una.